Bueno, aquí vemos entonces una carevaca que hemos fabricado a medida. Como se puede observar, la tenemos ahí sin pintar ni nada, está lista. Esta carevaca la vamos a colocar en este motorcito diésel. Vamos para allá. Entonces aquí, miren, perfectamente esta es la parte donde va a ir esta carevaca. Aquí tiene las guías, donde se puede observar, mirenla, como cae, perfecto. Entonces ahí se puede observar, ya instalada tenemos el motor aquí boca abajo. Este motor después se va a reparar y estamos haciendo todo lo que es el sistema de adaptación para que quede todo listo. Y aquí podemos observar la carevaca. Aquí en la parte es para unir el sistema de la caja con doble. Aquí en esta partecita, por esa parte de abajo va instalado el arranque. Entonces es una carcasa artesanal pero totalmente hecha a medida, como ya estuvimos mostrando en otro video. Aquí vamos a mostrar la parte donde va a ir aquí en la caja. Este es el acople que va a hacer esta carevaca. Para que el motor quede instalado, aquí podemos observarla. Entonces ahí se puede observar bien, como caza, de forma perfecta, los huecos, las cavidades donde va a ir asegurado esta carevaca. Aquí ya está lista para ensamblar, como vemos esta parte de la caja. Aquí tenemos otra parte que es la parte del transfer que también vamos a instalar. Pero quería mostrarles la adaptación que se hizo con el sistema de la carevaca y cómo es que va a quedar instalada y funcionando. Ahí iremos mostrando paso a paso entonces este proceso.